7 jugadores top que saldrán gratis este verano Gambeteros, el mercado de fichajes sigue y sigue dando de qué hablar, que si cláusulas de rescisión, fichajes, traiciones, puñaladas, pero hay una parte de este mercado que es bastante interesante, y son los jugadores que terminan contrato y podrían irse gratis de sus equipos este verano. Algunos ya confirmaron que no se quedan, otros tienen su futuro en el aire, pero todos los que te presentaremos son jugadores del más alto perfil, y aquí están los 7 jugadores top que saldrán gratis este verano. Número 7. Edinson Cavani. Esto ya es un secreto a voces, Edinson se va, el charrúa ya está harto del PSG y su mala relación con compañeros y directivos lo hará cambiar de aires este mismo verano, pero como su contrato termina, puede llegar sin costo a los mejores clubes del mundo, pues aún tiene mucho fútbol, y el candidato más obvio es el Atlético de Madrid, equipo con el que ha estado coqueteando desde hace un rato. Número 6. Mario Gotze. Otro jugador que aunque no esté en su mejor momento, todavía puede sorprender, y más en un equipo que sepa cultivar ese buen fútbol que Gotze nos mostró en el pasado. El jugador del Borussia Dortmund dirá Dios este mercado, y los equipos que lo quieren, también el Atlético de Madrid y el Milan, aunque claro, también tendría que bajarse un poco el sueldo. Número 5. Pedro Rodríguez. Su contrato con el Chelsea ya expiró, y aunque el equipo logró detenerlo un par de semanas más, al terminar la temporada podrá salir gratis a cualquier equipo. Esto después de estar 5 años en Stamford Bridge, y ya se rumora que la Juventus, el Inter y la Roma son los interesados en obtenerlo al módico precio de nada. Número 4. David Silva. La salida de Silva es inminente. Uno de los grandes del Manchester City ya tiene 34 años, pero él no está listo para dejar el fútbol, y aunque en Manchester ya no haya cabida para él, sin duda podría inspirar a varios jugadores en otros equipos, y qué mejor que ficharlo, gratis. Los rumores, regresa a Valencia o emigra a la MLS. Número 3. William. William con 31 años ha demostrado que aún tiene buen fútbol, sin embargo, en Chelsea se encuentran en periodo de renovación y su futuro está fuera de los azules. Por suerte, al jugador no le faltan pretendientes, y llevarse a coste cero a un jugador tan bueno es tentador para muchos. Los que suenan son el Arsenal, el Barcelona, aunque tendrán que esperar a que termine la temporada, porque William renovó por algunas semanas más, pasando las fechas de su contrato. Número 2. Thiago Silva. El central brasileño ya no estará en el PSG, y son varios equipos los que lo quieren, pues un jugador de su talla y ficharlo por nada, pues la verdad es tentador para muchos, aunque bueno, hay que admitir que también es un jugador veterano, así que está de pensarse. Los equipos que lo quieren son el Milan, el Everton, el Tottenham y el Arsenal. Número 1. Zlatan Ibrahimovic. El sueco llegó al Milan en enero con 4 goles en 10 juegos, probando que la edad es solamente un estado mental, y aunque los rumores aseguran que después de su salida del Milan, Ibra se irá al retiro, siempre es posible que un equipo lo convenza de darnos Zlatan por unos meses más. Número 1. Zlatan Ibrahimovic.